¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Maeva Rosales de Pesca Artesanal Noticias y como siempre estamos trayendo temas relacionados con la pesca artesanal, como el mismo nombre lo dice, o la maricultura, tanto leyes, problemáticas en general. El día de hoy, como siempre tenemos a un gran invitado, es el señor José Luis Bernoui, presidente de ANEPAP, quien va a estar comentándonos sobre unos temas pendientes que ya teníamos hace tiempito. ¿Cómo estás, señor José Luis? Buenas tardes, Maeva. Qué gusto participar nuevamente y a tu disposición. Me alegra, me alegra mucho. Bueno, vamos a ir directamente con qué sucedió con la segunda fase del Fondo Concursable de PENIPA, ¿no? Y sobre todo este presupuesto prometido, ya que tenemos entendido que la ahora exministra del Ministro de Producción, el pasado 24 de octubre, se llegó a reunir con los representantes del Banco Mundial para formalizar la segunda fase. Pero antes de responderme esta pregunta, por favor, señor José Luis, para aquellos que no tienen entendido qué es PENIPA, coméntenos un poquito más de eso, ¿no? Efectivamente, como bien lo indicaste, hubo una reunión con los señores del Banco Mundial en octubre del año pasado con la señora Ministra de Producción y su equipo para poner nuevamente en funcionamiento el PENIPA, este fondo concursable, este denominado Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura que había funcionado ya en los pasados años y con un aporte en préstamo del Banco Mundial de 50 millones de dólares y ahora en esta segunda fase se tenía que concretar, ya no 50 con la contraparte mayor que era la peruana, sino que ahora era 150 millones de dólares este crédito del Banco Mundial y que era para financiar esta segunda etapa, y ya con no solamente proyectos de innovación inicial, sino también de escalamiento. Entonces, para las que ya venían desarrollándose, que tengan más sostenibilidad en esos primeros proyectos que presentaron. Entonces, y esto era de cobertura nacional, y el problema ha sido en los meses venideros porque tenía que ser incorporado este PENIPA al presupuesto general de la República. Y lamentablemente no fue incorporado. No sabemos las razones, pero había el compromiso en ese entonces de la ex-milita Choquehuanca de que se iba a sacar adelante el PENIPA. Entonces, no sucedió. No sabemos las razones, pero se quedó, parece, sin contrapartida por el lado del Estado, por el lado del Ministerio, y no se incorporó a la Ley de Presupuestos de la República. Y lo más grave, Maeva, en esto es que este fondo concursable tiene su presupuesto solamente hasta este mes de abril. Hasta este mes de abril puede ya estar camino a desaparecer. Entonces, para eso se dio la posibilidad de expedir un decreto de urgencia. Tramitó al Ministerio, ante el mes fue un decreto de urgencia porque se requiere una norma de similar rango. Y bueno, esto ha quedado en el camino porque ha habido cambios de ministros, ha habido cambios, y no sabemos hasta ahora en qué está quedando. Y la preocupación de sectores es que perderíamos el único fondo concursable especializado en pesca y agricultura de nuestro sector. Y sería lamentable que se pierda. Si no hacemos las gestiones, y eso lo vamos a hacer a partir del día lunes, vamos a oficiar al Ministro de Economía y Finanzas para que le dé solididad a este decreto de urgencia. Y también pedirle a todos los 130 congresistas que se sumen a este pedido porque el sector se va a ir privado de una fuente de financiamiento que a la vez va a movilizar recursos porque se piden contrapartes también a los mismos proyectos. Entonces, esto se convertiría en una gran herramienta para la reactivación económica en este año. Claro. Y pese a todo ello, quería preguntar si existen más fondos parecidos que apoyan a los proyectos de la pesca artesanal y la agricultura. Yo he escuchado por ahí sobre proyectos y de pesca. No sé si es ligado a... Casualmente, no existen de primer momento, no existen otros fondos concursables especializados en pesca y agricultura. Este es el primero. Inclusive, el ANEPA fue miembro fundador de este primer comité de administración de este PENIPA, que fue presidido en ese entonces por el ex viceministro Héctor Soldi, que el ANEPA lo integraba. Entonces, uno acompañó esos esfuerzos iniciales y ahora andó a verlo y teniendo en perspectiva, en vista de que, por ejemplo, Maeva, a nivel de la ley de micro y pequeña empresa, se promueven los centros de desarrollo empresarial. Entonces, estos centros de desarrollo empresarial pueden ser manejados por ONG, por cámaras de comercio, por municipios, por gobiernos regionales, por COFIDE, etc. Y existen a nivel nacional como 26. Pero en pesca artesanal, en el sector pesca artesanal y agricultura, no existen estos mecanismos de asistencia técnica, de asesoría, de acciones de gestión y coordinamientos, acciones de coordinación y seguimientos, gestiones. Entonces, no lo hay. Entonces, el proyecto SIDEPESCA, que es un esfuerzo privado de la empresa SM con comunicaciones y consultoría, y que justamente se iba a presentar en esta segunda fase al concurso, en lo que era el tema de gobernanza, para prestar esa asistencia técnica, asesoría, y acciones de coordinación y seguimiento de gestión, porque no hay, ni en los gobiernos regionales, ni en FONDEPES, ni en el mismo Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Pesca Artesanal, personal especializado que los asista permanentemente a los pescadores. Entonces, este proyecto SIDEPESCA, apoyamos infraestructuras como las gestiones para su formulación de su proyecto de mejora de su infraestructura de Pacasmayo, de Salaberry, y también la gestión administrativa de una OSPA, cuando administraba por la encargatura, por el mecanismo de administración temporal, durante 11 meses, sus gestiones para mejorar la infraestructura del desembarcadero, la gestión administrativa del desembarcadero pescador artesanal del Chimbote. Entonces, y eso que no le costó ni un sol, fue gratuito, todo cumplido por la empresa. Y dígame una cosa, señor José Luis, usted dice que en los próximos días o semanas se va a iniciar la documentación respectiva para ver el tema de la segunda fase de Penipa, pero todo ese auge político que está pasando ahorita en el país con el cambio de congresistas, de ministros, ¿no cree que sea de repente un retraso más o cómo ve usted la situación? Porque ya habíamos hablado sobre el nuevo ministro, ¿no?, en cuanto a lo que es de producción, pero en este tema específicamente, ¿cómo ve eso? Yo abrigo la esperanza de que, bueno, ya hay cierta calma, el ruido político ya se ha bajado, la señora presidenta ya declaró a la fiscalía, ya se dio confianza al gabinete ministerial y hemos visto que bancadas políticas quieren apoyar iniciativas también que sumen a la reactivación económica. Yo abrigo la confianza de que tengamos eco en alto nivel de gobierno, que vamos a oficiar al ministro de Economía, también se lo vamos a participar, al presidente del Consejo de Ministros, hasta la propia señora presidenta, que hagan el esfuerzo de asignarle la contrapartida de 20 millones y que el ministro de Economía y Finanzas tramite también la autorización del endeudamiento con el Banco Mundial para que estos 150 millones queden en el sector pesquero, no se les prive. Entonces yo creo que acá hay un esfuerzo porque el lado de gobernanza, el pesca artesanal ha sido, digamos, muy limitado en la primera fase, pero yo creo que este proyecto SIDES PESCA, que ha dado resultados contundentes y pensamos expandirlo a otras zonas, como la zona de Bayobar, por ejemplo, apoyar con el SIDES PESCA esa zona, la zona también de Tamborero, en la región Ancash, para proyectos de lo que es moluscos y barbos no pectíneos, también tenemos en mente también en Quilca, ¿no? En este también lo que es el moluscos y barbos no pectíneos, que ya estamos en la fase última para que ya se homologue la norma sanitaria peruana con la europea, a través de un decreto supremo modificando el 007, de tal manera de que podamos recuperar la cadena productiva para exportación, pero también previamente lograr que Europa abra las importaciones de este molusco y barbos ya que el mercado interno es muy pequeño. Entonces, se le daría una reactivación en todo el sector marisquero nacional. Esa es la importancia de por qué también el PNIPA puede sumarse a estos esfuerzos de reactivación económica que se ha propuesto el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.